Las aspiraciones ligueras del Real Madrid salieron reforzadas del Calderón. A Atlético le pudo una vez más su ansiedad. Solari se olvidó de su pasado rojo y blanco cuando Teodó por el poco acierto de Aragoneses marcó el primer tanto blanco. El Atlético tuvo que esperar al inicio del segundo periodo para empatar. Penalti de Pavón sobre Nicolai Viz. El madridista fue expulsado. Paunovic transformó la pena máxima. El gol de la victoria del Real Madrid desató la polémica. Raúl en el área pequeña desequilibra a Aragoneses. Pelguera en fuera de juego marca el tanto de la victoria.